Creo que en un sitio muy especial para él, porque estar al lado del campo donde ha pasado tantos años jugando y también como entrenador, dando también tardes de gloria, sufriendo, pero también disfrutando al final, pienso que aquí es ese sitio donde puede estar, debe estar, aparte, como siempre, dando detalles de dónde tiene que ir todo el mundo. Esto es él. Por lo tanto, muchas gracias a todos por todo y muy orgulloso. Gracias por ver el video. El que nos ha restaurado el autoestima y nos ha hecho adonar a todos nosotros que si trabajábamos agosadadamente, sin complejos, podíamos conseguir siempre todo lo que nos propósitamos. ¡Gracias!